Hoy tenemos una batería un poco diferente del fabricante Hawking, que es el modelo pvp1. Es una batería que se presenta en dos colores, que son el plateado este de aquí y uno pues tirando azuladillo. Yo en vez del azulado pues tengo el plateado, pero vamos, son cuestiones estéticas y más allá de un cambio en la caja o el color no marca diferencia en el funcionamiento de la batería. ¿Qué tiene de especial esta batería? Pues a primera vista se ve sencillo. Es una batería protegida contra las inclemencias del tiempo. Está certificada con radio de resistencia IP65, eso quiere decir que es resistente a grandes cantidades de polvo y el 5 pues implica que soporta chorros de agua de hasta 12 litros y medio por minuto. 12 litros y medio por minuto es vaciar pues, no sé, 8 o 9 botellas de litro y medio de agua encima en un minuto. Es mucha agua realmente. No es sumergible pero es muchísima agua. Y quien esté buscando un análisis de esta batería, realmente más que los números y demás le interesará pues saber qué tiene, que no tiene. Lo primero, esta tapa de aquí es de aluminio. Es muy finita y da la sensación de ser de plástico pero realmente es aluminio. Luego vamos a ver en detalle cómo es. Y lleva alrededor pues toda esta protección de goma que la protege contra golpes y caídas. Cosas externas que se pueden reseñar pues tiene un indicador de carga de batería con cuatro leds a diferencia de otros productos de Aukey. Aquí podemos ver pues que está a tope de cargada. Para poder ver esta indicación de carga simplemente pulsamos en el botón de power que está en este lateral. Y si mantenemos este botón de power pulsado 3 segundos tenemos una linterna. Esta es la primera vez que me parece útil una linterna o una batería externa de este tipo porque sí que realmente está pensada para llevarla por ahí, para llevarla de camping, de trekking, a tienda de campaña o a condiciones un poco adversas. Y además también está muy bien pensada esta asa que tiene la parte superior. Es de aluminio, va atornillada con dos tornillos al cuerpo de la batería. Y por qué digo que está muy bien pensada. Porque si nosotros cogemos y colgamos esto de una tienda de campaña, por ejemplo, podemos iluminar hacia abajo. Con esta linterna tiene una especie pues como de foco en la parte superior de la tienda. También podemos pues dejarla atada cualquier cosa, dejarla iluminando y así tendremos las manos libres. Bien. El sellado de los puertos USB, necesario porque si esto tiene que aguantar agua pues debe de sellado. Se hace mediante esta tapita. Si la abrimos tenemos aquí tres puertos. Uno que es micro USB. Este es el encargado de recargar la batería propiamente. La batería se recarga con una intensidad de un amperio. Eso hace que tarde pues unas ocho horas en cargarse completamente cuando está descargada del todo. No es recomendable descargar estas baterías del todo porque bueno, reducimos su vida útil. Pero hay que contar con ocho horas para disponer de un 100% de carga. Luego tiene dos puertos. Este de aquí es capaz de proporcionar un amperio y este de aquí 2,1. Yo he estado haciendo pruebas de carga y en ambos casos me ha sido capaz de proporcionar 1,8 y 1,5. Yo creo que esa limitación se da cuando están los dos funcionando a la vez. Así que vamos. Si tenemos duda lo podemos conectar a este segundo que es la salida 2 y aquí sí tenemos garantizados por los 2,1 amperios. Pero vamos, en mis pruebas los dos han funcionado bien. No dispone de tecnología el Quick Charge, pero bueno, no es un producto destinado a interiores ni a móviles de muy alta gama porque al final el que se va a mojar no se lleva un móvil de ultimísima generación con él. ¿Y qué más hay que reseñar de la batería en la parte exterior? Esta tapa es un poco complicada de cerrar. Hay que decir las cosas como son. No se cierra así como así apretando. El truco que he encontrado yo para cerrarla es acompañar con el dedo gordo la cinta que la sujeta. Acompañamos la cinta empujando hacia adentro y entonces sí que es muy fácil cerrarlo. Pero empujando propiamente no es sencillo meterlo para adentro. Sin embargo, ya está cerrado. Acompañarla. No hay más truco y ya veis que vamos, se hace rápido. Supongo que mucha gente cuando ve este tipo de baterías piensa que dentro está todo expuesto al aire y que es muy, más bien el exterior lo que hace que la batería parezca resistente o rugerizada que se llama ahora últimamente estas cosas. Así que vamos a hacer pues lo que hay que hacer en una review de verdad que es desarmarla. que la batería parezca resistente. Así que vamos a hacer pues lo que hay que hacer. Y ya está listo. 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 Bueno, lo primero que comentaba antes, esto es metal, es aluminio, no es plástico. No están expuestas al exterior las baterías para nada. Están metidas dentro de este bloque. El bloque pues... Si separamos esta parte de aquí, vemos que va sellado. No es un bloque que deje los componentes al aire. Podemos ver también que la parte de la carga donde están expuestos los puertos USB, también está protegida, no está al aire. Así que realmente sí tiene protección. De todas maneras, esto no tiene mucha complicación. Si está certificado IP65, tiene que seguir una serie de pruebas, pasarlas, y no hay más historias con ello. No es que te digan splash proof o salpicaduras proof o cualquier milonga. O está protegido o no está protegido. Para pasar la certificación es como funciona el tema. Y bueno, pues se podría quitar también esta tapa de aquí arriba, pero bueno. Yo creo que se ha visto suficiente como es la construcción por dentro de la batería. Yo le he pegado unos remojones hace un par de días debajo del grifo y después pues cargaba sin ningún problema. Pero bueno, lo importante es que está diseñada para soportar esos 12 litros y medio por minuto, que es una auténtica pasada. No me queda mucho más que decía de la batería. Me parece una muy buena opción. He estado comentando con compañeros de trabajo que son aficionados a ir de monte, de trekking y de escalada. Y les parece una solución que era bastante necesaria en el campo este suyo de los deportes de riesgo, de alpinismo. Outdoor o llámalo X. Era algo necesario porque por lo visto no había muchas baterías que les dieran confianza como para ir por ahí y ponerse a cargar al móvil. Arriesgándose a recibir un chispazo y que se lo llevase por delante. Desde luego lo que siempre hay que tener es bien cerrada la tapa de los conectores USB porque bueno, si conectamos ahí el móvil y está mojado, no le va a sentar muy bien. Pero para eso tenemos la tapa. Recomendación. Sí, si la vas a utilizar para exteriores. Si la vas a utilizar en entorno urbanita, oficina, casa y demás, te recomiendo una batería del estilo de la Sauki de 16.000 mAh. A ver si tengo por aquí. Sí. Como podría ser pues esta. ¿Por qué? Porque si la vas a utilizar en interiores no necesitas todas estas protecciones. No te va a llover en casa y si te llueve pues tienes una inundación y tienes otro tipo de problemas. Pero dispones de Quick Charge, dispones de este otro puerto que también te proporciona otros amperios. Y dispones de mayor autonomía para interior. Buscarte una batería normal. Pero desde luego, si te vas de excursión, acampada, camping o lo que quieras llamarlo, esta es la batería recomendable. Si te ha servido de utilidad para saber lo que tiene dentro la batería, cómo funciona y demás, te agradecería que votaras útil la opinión y el vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.